Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a realizar un dibujo a tiza También te van a venir muy bien estas técnicas, estas pautas Por ejemplo, si quieres también, en vez de hacerlo a tiza, realizarlo a carboncillo Así que comenzamos Lo único que necesitamos es una cartulina negra y una tiza blanca escolar Para hacer círculos, te sirve cualquier superficie redonda, del tamaño que tú quieras Y lo marcamos, así Con la tiza tumbada lo rellenamos, así Y difuminamos con el dedo Como estás viendo, lo hago así para dar formas a nubes La tiza se puede utilizar de diferentes maneras, como todas las técnicas de dibujo Cogerla como si fuera un lápiz, apretando más o menos fuerza, lo irás viendo Puedes probar a difuminar de maneras distintas Con el dedo, con un difuminador, con un algodón o con un pincel Es como todo, ir probando Lo primero es el fondo de nuestro dibujo Irás viendo que cada manera de difuminar tiene su utilidad para dar efecto Con el dedo, por ejemplo, se extiende más la pintura Con el difuminador, das más luces, crearás relieves Y para el exceso de pintura de la tiza Verás que con el pincel la quitarás y quedarán luces y reflejos muy suaves Vete poco a poco difuminando Y a medida que avances, marca líneas más fuertes Y dando formas a tu dibujo Repásalo tantas veces como quieras Así Con la goma de borrar, marca el dibujo que quieras Yo voy a hacer un pueblo Ahora le marcaré por donde viene la luz de la luna Líneas con la tiza, fuertes, en ese lado Así Ya tenemos nuestro dibujo con tiza Recuerda, la técnica es la misma para cualquier dibujo que quieras realizar Bueno, pues muy sencillo y muy chulo, ¿a que sí? Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que hagáis unos dibujos espectaculares Y nada, nos vemos para el siguiente vídeo